¿Qué se veía en la foto que no fuera lo que hasta ahora había sido en España? Pues se veía en España. En las fotos que antes eran muy salomistas, que me llamaba Oriol Vaspol, muy de salón. Y entonces nosotros creímos que había que enseñar a España. No se podía toda la España. Pero intentamos mostrar una España más real. En esa España más real prácticamente te la recoriste entera. Buscabas, encontrabas, porque tampoco has sido un fotógrafo de buscar benociosamente. Te salía el enguaje, la luz. Era más intuitivo, diría yo. Era un fotógrafo y auditivo. Y viajando, pues, muchas gracias, cosas, espléndices. También he leído que no eras, o sea, que eras un robador de imágenes y nunca te has considerado artista, sino más bien artesano. Cuéntame un poco esa forma de verte a ti como ejecutor de imágenes, ¿no? Yo siempre he dicho eso, y es tú, y soy un artesano. Ahora, bueno, y todo esta pera mía. Vamos a empezar. No tomo la pregunta esta forma. Vale, vamos a repetir, ¿no? Que a la mundo siempre has pensado que eras un robador de imágenes, no un artista, sino un artesano. Yo no era un encontrador de imágenes. O sea, las buscabas, por supuesto, tenía el ojo abierto a todo lo que me podía andar, pero yo no era un encontrador. Y desde luego siempre un artesano. Eso de ir real fiscar lo mismo, no ir. Otra cosa que te quería preguntar era que, bueno, que tú también lo que encontrabas, han dicho de ti que tenías una mirada tan personal en los encuadres, en la luz que utilizabas. Bueno, ¿qué es lo que tú buscaste? ¿Tú en la vida buscaste distinguirte del resto? Porque tampoco cuando se hace ese ejemplo, ¿no? Uno no va pensando en qué va a ser el futuro. No, no intentaba distinguirme. Hacía lo que el instinto decía, ¿no? He sido un fotógrafo espectáneo e intuitivo. En la vida de España de los 50 y de los 60, ¿tenéis salida vuestras fotos? También se abrió lo que era el sistema de publicación, que hasta ahora no había publicado este tipo de reportajes, ¿no? Se abrió, empezaron a salir revistas y la vida, lo que había, es lo que retratábamos, ¿no? Cada uno con su estilo, pero eso fue lo que, la intuición es lo que me ha llevado a hacer fotos. También se dice que tus fotos tienen ese punto de humor, de ironía, muchas de ellas. Nunca has buscado la sangre en el momento, ¿no? Siempre has buscado, pues, otro... Eso no ha sido, yo no he sido un fotógrafo que me haya gustado porque había muchísima más miseria que la que mostrábamos. Pero nunca me ha gustado incidir en ello. Se quedaba por supuesto. Y la ironía, pues, sí, la ironía la llevaba, como un catarrán, la llevaba. Eso es lo que te iba a decir, que la obra también, tu obra también es tú, ¿no? O sea, todo... Sí, sí, ese me lo han dicho. ¿Qué tal? Y te reconoces en ella todavía, ¿no? Miras para atrás y dices, pues yo la foto con la foto, pero... Sí, sí, sí. ¿Cómo ves ahora el panorama de las digitales, de todo el mundo haciendo fotos? De esas fotos ya no se ven, ¿no? Estas pertenecen a una historia que... Pertenecen a una historia. Yo cuando empezó el... A ver, a cambiar la patología mecánicamente, me siguió en una época que ya me estaba retirando. O sea, que yo no... No he ido al... Yo con el albiólogo que... Dependía muy bien, vamos, pero es muy bien, pero... Pero con ello... Y luego, me he comprado una cámara de mujer que haga fotos en casa. Ya. Bueno, también te quería preguntar... Tienes una foto muy famosa que todo el mundo te pregunta por ella. Esta no está aquí porque estas son fotos que has encontrado en casa, ¿no? Sí. ¿Por qué no se habían publicado antes? Sí. ¿Había de la vida? Algunas habían... Sí, no, los negativos todos. Pero las hemos encontrado y les ha parecido bien a Blanca el exponerlas. Y digo, bueno, les hablamos, a ver qué pasa. que también hiciste moda y es como el Pimangalo, también hiciste una foto de Franco y también hiciste documentales que eso no es muy conocido sí, luego luego hice documentales muchos para televisión bueno, era la que había el compañero nuestro con Delibes, con Ignacio de Goa exactamente y luego cuando volví, volví con él pero las fotos eran más o menos iguales ahora se va a exponer el valor en la en la real sociedad en la real sociedad en Foto España, creo tenemos que primero esta, luego la salida y luego una grande que está preparada mucho no para de proyectos no hace fotos, pero de la... son ellos que me lo proponen y a mí me parece gente inteligente por supuesto porque me vienen a mí y me parece muy bien es como un maestro de todos ellos te ves un poco así como el máster de todos los fotos yo nunca me considero un maestro he hecho lo que he hecho con toda la ficción y con todo el esfuerzo y aún tengo un lumbado permanente que ya sea muy bien muy bien pues muchas gracias Ramón muchas gracias a ti me encanta de conocer es un placer muchas gracias que es así que es un momento de hacer los cuatro recursos vamos a hacer recursos nos quedamos aquí como de las manos o los ojos no no voy a hacer nada bueno eso también ha sido usted un hombre de vivir en momentos no me ha querido cuando me ha querido permanecer en un lugar que ya no se lo sentía o sea que eso también lo sentía y no lo siento ahora voy por la calle y la gente y la gente no voy pensando ¿cuál es ahora su día diario? tampoco añora a costo vivir en el sur en el sur procurando los niños de casa con mis libros con mis tecnológicos con mi televisión tranquilamente muy bien aquí la gente me ha querido levantarse muy bien pues me sorprendo muchas gracias Ramón muchas gracias vamos a ir los dos caminando por aquí un segundito Gema espera un segundito un segundito un segundito Gracias.